Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les fue en el desafío de esta semana? Me imagino que ya descubrieron por qué la pelota se mantenía en el chorro de agua. Todo se debe gracias al principio de Daniel Bernoulli. Bueno, en un principio, el agua sale de la manguera con una fuerza y presión que compensan el peso de la pelota. Mmm, pero eso es lo más fácil de deducir. Pero la pregunta es, ¿por qué se mantiene en el centro del chorro de agua? Si observamos el flujo de la manguera, nos daremos cuenta que en el centro tiene una mayor velocidad que los bordes. Y según el principio de Bernoulli, en donde hay mayor velocidad, hay menor presión. Y donde hay menor velocidad, hay mayor presión. Esto es para todos los tipos de fluidos, tanto como gases y líquidos. Para comprobar esto, hagamos un experimento. Para hacerlo, necesitamos un papel. Cuando soplamos el aire por la zona superior del papel, hacemos que el aire se mueva a mayor velocidad, por ende disminuye la presión. En cambio, en la zona inferior, el aire está en reposo. O sea, una mayor presión. Esto empuja el papel hacia arriba y se levanta. Estos son los principios básicos, por ejemplo, para que vuelen los aviones. Todo esto, más el efecto Coanda, permiten que cuando la pelota se desplaza ligeramente hacia los bordes, sea empujada nuevamente al centro gracias a una diferencia de presión. Espero que te haya gustado el desafío de esta semana. Pero antes de irme, quiero dejarte una pregunta. ¿Por qué la pelota giraba en el chorro de agua? Si lo sabes, déjanos tus comentarios. Y nos vemos en el próximo desafío de verano. ¡Chao, chao! ¡Gracias!